Mírame a los ojos y dime que no estoy pensando Dime si no estás cuando te estoy deseando No quiero contarte lo que haría con tu boca Ni quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho con mis labios, con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte lento Hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Fíjate en la noche, dime si no está perfecta Para enamorarnos, para hacer locuras nuevas Lléname de los ojos, lléname de tu presencia Suéltate el pelo en señal de que me aceptas Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho con mis labios, con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saborear tu cuerpo lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte lento Hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Lento Oye Oye Esta noche voy a amarte Ay Rica Lento Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho con mis labios, con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento Lento Quiero saborear tu cuerpo lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte Lento Hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Lento Adiós Esta noche voy a amarte Esta noche voy a amarte lento Toda la noche Lento Quiero saborear tu cuerpo lento Y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte lento Hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Lento 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 Y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro Gracias.